Vamos a ver como sale esa se llama árboles de la barranca un pedacito ahí la lleva mi hija a ver que tal a ver como nos sale yo no toco mucho el bajo pero vamos a ver que onda era ahí esta árboles de la barranca porque mal en verde ha sido es que no los han relado con agua del río florido me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar y 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 gracias